y pues bueno amigos para abrir la computadora pues hay que retirar todos los tronitos externos que están muy fáciles y tiene estos dos este y otro por acá y estos de aquí que van debajo de estas gomitas para que no la voy a romper su computadora estos son los tornillos escondidos estos dos y estos dos y estos dos y los del los del cd room en mi caso vienen siendo este y este igual se distinguen muy fácil son esos son estos chiquitos redonditos entonces lo voy a poner el día de hoy voy a cambiar o le voy a poner la pasta térmica del procesador de mi computadora porque he sentido que se está calentando mucho ya tengo un tiempito con ella de hecho no la uso mucho y quiero cambiar la pasta térmica yo compre esta esta me llamó la atención porque tiene una alta transferencia térmica de 13.W sobre MK no sé que es el MK la verdad y es base circona y tiene larga duración y su rango de operación de temperatura es de menos 30 a los 80 grados centígrados yo compre esta me costó aproximadamente 180 pesos y pues bueno vamos a cambiarla lo que voy a hacer en mi caso quitarle estos tornillos para ver como sale la pasta que tiene el procesador vamos a ver como esta bueno aquí se caen unos tornillos pero bueno como pueden ver la pasta ya esta mas seca que no se que cosa voy a juntar los tornillos uno dos tres y el cuarto anda escondido vamos a ver 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 aquí cayó vamos a ver lo voy a limpiar con alcohol y cipropílico lo voy a limpiar con alcohol y cipropílico está durísimo ven como se viene la tecata de que esto ya no sirve de hecho está durísima la pasta a mi en lo personal no me gusta mancharme las manos de esta pasta es que es muy, muy embarrada bueno lo voy a limpiar el vídeo lo voy a limpiar no se como, como decirlo con el primer algodón, retiré el exceso ahora vamos a retirar el exceso de loco aquí tengan cuidado de no embarrar la placa si es necesario pues puse suficiente algodón al cabo pues no es caro, no pasa nada si el alcohol toca la placa esta es la que trae de fábrica nunca se la había cambiado hasta hoy ok ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a guardarlo bien, pues bueno vamos a armarla y espero que nos ayude, ahora lo que vamos a hacer es armarla, vamos a poner la tapa y sus tornillos, y si les gusto el video les es de ayuda, ayudenme a suscribirse. Gracias por ver el video.